De nuevo, guaguancó, con sabor y miel. Ayer le vi por un diario y ha causado sensación. Pero la gente del barrio, esto da una confusión. Hay unos que piden salsa y otros con gran furor. No importa que a mí me partan, a ti te daré sabor. Vamos a ver, un saborcito rico. Tudor. Tu pides salsa, yo te doy sabor, sabor con sabor porerme corazón. Tu pides salsa, yo te doy sabor. Dun, 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 dáname tu del amor. Tú pides salsa, yo te doy sabor. Tu pides salsa, yo te doy sabor. Tu pides salsa, yo te doy sabor. Tú pides salsa, yo te doy sabor Tú pides salsa, yo te doy sabor Y llegó el rey del teclado, Leo, a vacilarlo, joven, ahí Con Carlos Ponce, a mozar mi dedo, a mozar, mozar Tú pides salsa, yo te doy sabor Tú pides salsa, yo te doy sabor Tú pides salsa, yo te doy sabor Mi nenita linda, dame el corazón Tú pides salsa, yo te doy sabor ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!